Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas mitad fuego mitad nieve Mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz, que ruge si se le encierra Mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino, dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino, más que el polvo del camino Dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Mi tierra, mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene La flor de la libertad, que no se pudre ni muera Mi tierra, mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino, dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo, dime de qué tierra vengo Yo si quieres te lo digo Yo si quieres te lo digo